Hey hola amigos de YouTube, yo soy Samuel de The Geek World y estoy aquí con un nuevo video, esta vez con el capítulo número 6 de la sección donde narramos las historias de Calimán, el hombre increíble. Este es el capítulo número 6 de la serie llamada Profanadores de Tumbas, este video es el segundo que subiré en este día, tengo pensado en este día subir 3 capítulos de esta sección, esto ya que me he retrasado bastante a la hora de traerles la misma, creo que vamos 2 o 3 capítulos atrasados por lo que trataré de en este día subir 3 capítulos, si todo ha salido tal como lo tengo planeado ya habrán visto el capítulo número 5 en este día, que espero que se haya sido así, espero que les guste esta idea y si es así que me regalen su like, su suscripción y su comentario acerca de este video, antes de iniciar con el mismo los invito a que vayan a ver los demás capítulos de esta serie si es que aún no los han visto, esto para que puedan entender a la perfección todo lo que estaremos viendo. Justo en este momento les estará apareciendo una lista de reproducción con los otros capítulos y además la podrán encontrar en la descripción de este video. Y ahora sí, sin alargarme demasiado, comencemos con el capítulo número 6 de los Profanadores de Tumbas. Iniciamos el capítulo número 6 viendo como la momia que rapotó a Jane en el anterior episodio la está poniendo en una plancha de piedra. Paralizada por el terror, Jane veía acercarse a la horrible momia, su fin había llegado. Las huesudas manos, cubiertas de vendajes milenarios, casi tocaban su rostro y en el fondo de las cuencas vacías dos ascuas brillaban intensamente. De pronto la figura espectral se detuvo, solo las manos heladas tocaron el cuerpo de Jane con torpa suavidad y la momia quedó inmóvil, como fascinada frente a su víctima. Y mientras tanto, Eric... Bien, bien, Macón, has traído las cobras. Ahora morderán y se enredarán en los cuerpos de Calimán y sus compañeros. Los venenosos reptiles cayeron dentro de la cámara en que estaban encerrados nuestros amigos, que no advertían el peligro. Estoy seguro de que existe una puerta secreta en esta habitación. Ya hemos tocado en todas las partes, creo que es inútil. No podemos abandonar a Jane, la momia puede matarla. Debemos seguir buscando, ayúdenme. Calimán, mire, cobras, muchas cobras. Lenta pero inexorablemente, los reptiles avanzaban hacia ellos. Gran dios, no tenemos salvación. Pronto, Sarur, sigamos buscando. Eric contemplaba la escena con impaciencia. Más, más serpientes, quiero verlos ahogarse en medio de ellas. Macón, trae otro cesto de cobras, lo encontrarás en los pasillos de las catacumbas. El monstruoso esclavo obedeció bajando a los oscuros subterráneos del templo. En tanto que… Calimán, estamos perdidos. Serenidad y paciencia, profesor. Aún tenemos vida para luchar. Creo que no nos queda nada por hacer. Son más de 50 serpientes. Quietos. El menor movimiento hará que se lancen sobre nosotros. Creo que voy a caerme, todo me da vueltas. Desesperadamente, las manos de Calimán continuaron buscando tras sus espaldas. Y cuando todo lo creía perdido… ¡Ah, aquí está! Sus dedos habían tocado el resorte oculto que abrió la puerta. ¡Rápido, Sarur! ¡Profesor, salgamos por aquí! Y al fin, la puerta se cerraba tras de nosotros, justo a tiempo. Estamos en los pasadizos secretos del templo. Dentro del mismo laberinto de las catacumbas, Macon se dirigía a buscar el cesto de serpientes cuando… ¡Oh! La momia inspiraba terror a Macon, pero la belleza de Jane le atraía irresistiblemente. Dentro de su estrecho cerebro, Macon pensó que la momia iba a quitarle la mujer que deseaba para él, y avanzó sigilosamente hacia su enemigo dispuesto a arrebatársela. Pero cuando llegó al lado de Jane… ¡Oh! El esclavo se defendió haciendo tambaleor a su enemigo. Sin embargo, un terrible golpe de la momia estrelló a Macon contra el suelo. El monstruoso esclavo se levantó trabajosamente, pero la momia se le acercaba sin remedio, y nuevamente se trenzaron en descomunal lucha. Herido por el golpe, Macon luchaba en desventaja contra la invencible fuerza del cadáver viviente. Furiosamente trataba de hundir sus dedos en las cuencas vacías de la momia, pero ésta apretaba cada vez más su garganta. Y mientras tanto, Eric Von Crofen… ¡Tarda mucho ese estúpido esclavo! ¡Iré a buscarle! Y cuando llegó a este lugar de la lucha… ¡Por Satanás! ¡Macon se está muriendo! ¡Tengo que acabar con esa maldita momia! Haciendo un esfuerzo desesperado, Eric trató de derribar unas pesadas vigas sobre las que luchaban. La locura del pánico dio fuerzas a Eric para lograr su cometido. Un diluvio de piedras cayó sobre los contendientes sepultándolos instantáneamente. No lejos de ahí… ¿Escuchó usted, Calimán? Sí, Sarur. Pareció un derrumbe. Jane debe estar en peligro. Jane, hija mía. Pareció ser por aquel lado. Es difícil decirlo. El eco lo hizo vibrar por todas partes. Consumada su obra, Eric decidió rescatar a Jane. Me llevaré a la muchacha. Puede serme útil. El alemán conocía perfectamente los oscuros pasadizos del templo y pronto salió de ellos. Será mejor cerrar todas las puertas secretas. Y ahora tú, pequeña mía… Recibirás tu parte. Haré contigo un hermoso experimento. Te inyectaré una fuerte dosis de esa sustancia y quedarás como muerte en vida. No pensarás, ni escucharás, ni podrás moverte. Solo tu corazón atirá. Quedarás como un zombi. Vamos a ver. Así. Así. Ya el veneno corre por tus venas. Listo. Ahora quedarás en estado inconsciente durante días y días, como muerte en vida. En las profundidades de las catacumbas, las piedras del derrumbe eran removidas lentamente. Poco después, el monstruoso macón salía arrastrándose trabajosamente. Dejando un rastro de sangre, avanzó dolorosamente por los intricados pasadizos. Hasta llegar a la prisión de Nila, la princesa egipcia que lanzó un grito de terror al ver acercarse su maltrecho verdugo. Sarur escuchó el grito de su prometida. ¡Calimán! ¿Ha oído usted? ¡Es Nila! Lleno de angustia, Sarur se lanzó como un loco buscando la dirección por la que venía el grito de Nila. ¡Nila! ¡Nila! ¿Dónde estás? ¡Espere, Sarur! El eco hace que el grito se escuche en todas partes. Regrese o se perderá en las catacumbas. Aunque débilmente, Eric también había oído el grito. ¡Nila! Debe haber atacado a la momia. Si Nila muere, nunca sabré el secreto de la otra mitad del papiro rames. En su precipitación, Eric deja abierta la puerta secreta que da a las catacumbas. Ese espectro infernal estropece en mis planes. ¡Ah! No ha sido la momia, sino Macón quien ha venido a visitar a Nila. Lo reanimaré con un poco de agua. ¡Vamos, animal! ¡Despabilate! ¡Creí que ya habías muerto! Mientras tanto, Solín, que había quedado dormido en la habitación, se despierta sobresaltado. ¡Calimán! ¡Oh, me ha dejado solo! Esto es peor que si me atacaran mil beduinos juntos. Y de pronto… ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es la señorita Jane! ¡Señorita Jane! ¿Qué le sucede? ¡Dios mío! Creo, creo que está muerta. En ese momento, Calimán, Sarur y el profesor descubrían un débil rayo de luna en la oscuridad del pasadizo. ¡Mire, Calimán! ¡Esa luz debe ser de alguna salida! ¡Efectivamente, profesor! ¡Al fin hemos llegado a una salida! ¡Debemos tener cuidado! ¡Puede ser una trampa! Y poco después, Calimán traspuso la puerta secreta. ¡Calimán! ¡Solín! ¡Qué agradable sorpresa, muchacho! ¿Qué te sucede? ¡Oh, Calimán! ¡La señorita Jane está muerta! ¡La encontré aquí hace poco! ¡No está muerta, Solín! ¡Respira débilmente! ¡Jane! ¡Jane! ¿Qué te ha sucedido? Tal vez un shock nervioso, al verse atacada por la momia, trataré de reanimarla. En ese momento, Eric regresaba a los salones del templo, seguido trabajosamente por Macón. ¡Detente, Macón! ¡Oigo voces! ¡Maldita sea! Creo que Calimán y sus compañeros lograron salvarse del ataque de las cobras y han encontrado a la muchacha rubia. Bien, Macón, ahora debemos preparar una coartada. ¡Ah, señores! ¡Qué bueno que los encuentro! ¡Eric! ¡Otra vez usted asesinó! Mi fiel esclavo Macón y yo hemos perseguido a la momia que robó a la señorita Jane. Luchamos contra la momia hasta lograr que su hijo huyera, profesor. Mire usted cómo hemos quedado. ¿Cómo está la señorita Jane? Creo que sufre un terrible shock nervioso que la hizo perder el sentido. Profesor, observe el brazo derecho de Jane. Hay una mancha de sangre en la vena, como si lo hubieran inyectado. Usted es el culpable, Eric Von Crofen. Sarur, es usted un impulsivo, pero recuerde que yo estaba con ustedes cuando la momia raptó a la señorita Jane. ¿Quiere hacernos creer que la momia inyectó a la señorita Jane? No, me temo que ella no ha sido inyectada, sino mordida por una extraña y venenosa serpiente. Ahora lo importante es llevar a Jane a una habitación más confortable. Trataré de hacerla reaccionar. Su vida está en peligro. ¿Y más tarde? Es inútil. Está bajo el efecto de un veneno o una droga muy poderosa. Tendré que recurrir a la hipnosis. Concentrando su mente en un esfuerzo supremo, Calimán trató de ordenar a Jane por telepatía que es recobrar el conocimiento. Su cerebro no responde. Sé que me escucha, pero está paralizada totalmente como un zombi. Saif, estás agotado. Creo que debes descansar. Sí, Calimán, descanse. Ahora solo puedo esperar un milagro. La primera claridad del amanecer sorprendió a nuestros amigos vencidos por el cansancio. Solo Solín estaba despierto y vigilante. Mientras tanto, Eric von Krofen, no puedo tolerar más esta situación. Eliminaré a Calimán hoy mismo y los mataré a todos, incluso a Nila. Creo que con la mitad del papiro Rames que atrae el profesor podré llegar hasta el tesoro del faraón. Ya avanzada la mañana, reinaba gran agitación en torno a las pirámides de Rames. Algo sucede allá afuera, Sarur. Parece algo serio. Iré a investigar. ¿Qué es lo que pasa? La momia. Hemos visto huellas de la momia. Se internan por esta entrada recién abierta en la piedra. Creo que conduce a la tumba del faraón Rames III. Y poco después, la entrada de un estrecho pasadizo. Estaba oculto por piedras y arena. Sarur, estoy seguro de que se trata de la tumba de Rames. Rames. Espero que no sea inútil el sacrificio de Jane. Entraré por ese pasadizo para bien de la ciencia. Recapacite, profesor. Eso puede costarle la vida. Cada vida tiene su meta, Calimán. La mía está en el fondo de esa pirámide. Pero profesor, esto puede ser tan solo una trampa de Eric. Debo correr el riesgo. No puedo flaquear cuando ha llegado el momento decisivo. Entonces yo lo acompañaré. ¿Y su hija Jane? Usted me ha demostrado gran amistad, valor y sabiduría, Calimán. Le ruego que la proteja mientras vuelvo. Sin esperar más, el profesor Farrell, acompañado por el egipcio Sarur, entró en la pequeña puerta de la pirámide. Veinte minutos después, Eric aparentó que llegaba de un paseo por el desierto. ¿Eh? ¿Qué sucede? La momia, amo, la momia. Hemos visto sus huellas que se internan al fondo de la pirámide. Los extranjeros, el anciano y el egipcio han entrado a la pirámide. Malo, muy malo. La momia puede matarlos. Eric se dirigió hacia Calimán. No debe usted permitir que nuestros amigos entraran. Le propongo que vayamos a rescatarlos ahora mismo. ¿Por qué? De pronto, un grito de horror se escuchó dentro del pasadizo de la pirámide. ¡Ay! Una tarántula gigantesca había caído sobre el profesor que no se atrevía a moverse. Rápido como en rayos, Sarur blandió su puñal y con limpio golpe libró al científico de aquel peligro. Afuera, Calimán se resistía a dejar sola a Jane. Bien, Calimán, usted ya ha visto a la momia. Sobre su conciencia pesará la muerte de sus amigos. Iré yo solo a rescatarlos. Eric, la vida de usted garantiza la de Jane. Si algo le pasa a ella, usted más responderá con su propia vida. Vamos a la pirámide. Solín, cuidarás de la señorita Jane. Yo regresaré pronto. Ten confianza en mí, Saif. ¿Lleva algo para defenderse, Calimán? Ya lo sabrá su tiempo, Eric. Los dos hombres llegaron hasta la extraña puerta de la pirámide. Vamos, entremos. A muchos metros de distancia, perdidos en el laberinto de pasillos, según el papiro Rames, coincide con este pasadizo hasta llegar a una escalinata. Espero que podamos después salir de aquí. No lo dudes, Sarur. Las indicaciones del papiro son muy claras. ¿Y poco después? Aquí está la escalinata. Cada vez se siente más frío en estas catacumbas. Mira, Sarur. Es el salón de los sacerdotes. ¿Estás rodeado de sarcófagos? Sí, deben contener los cuerpos de los sacerdotes egipcios. Cuidadosamente, el profesor Farrell examinó las interesantes descubiertas. Mire, profesor. Huellas. Huellas gigantescas. Sí, y van directas a ese enorme sarcófago. ¿Será acaso la momia que la atacó anoche, profesor? Es necesario que vuelva a ver a esa momia. Debo estudiarla. Es muy peligroso. Sin pensarlo más, el profesor trató de abrir el gigantesco sarcófago. Ayúdame, Sarur. La tapa es demasiado pesada. ¿Lo ha pensado bien, profesor? Sarur, no es tiempo de dudar. Ayúdeme. Los dos hombres unieron sus fuerzas para abrir el sarcófago. Ante sus aterrorizados ojos apareció el cadáver embalsamado hacía millones de años. Es horrible. Creo que se trata de un gran sacerdote. A pesar de sus profundas cuencas vacías, la momia parecía mirarlos fijamente con odio. Mientras tanto, Eric y Calimán. Por aquí, Calimán. Sus amigos no deben estar lejos. Parece que usted conoce bien estos pasadizos, Eric. No, Calimán. Solo tengo una gran intuición. Rápido. Creo que han entrado por aquí. Vamos. Eric se alejó súbitamente de Calimán. Eric. Creo que he escapado por una puerta secreta. Y de pronto. He quedado atrapado en este túnel. Todo ha sido obra de Eric. Calimán busca inútilmente la manera de salir de aquella trampa. Mientras en el fondo del túnel una reja se abre. Y dos enormes panteras entran silenciosamente. Oh, tengo compañía y creo que poco amigable. Con admirable serenidad, Calimán dio unos pasos atrás hasta llegar al frío muro. Es inútil buscar una salida. No la hay por ninguna parte. Gruesas gotas de sudor surcaron la frente de Calimán que comprendía la magnitud del peligro en que se encontraba. Hambrientas, las piernas se dispusieron a atacar. Si pudiera alcanzar aquella saliente del muro. Y en ese momento, con rapidez felina, Calimán esquivó el ataque de la primer pantera. Aprovechando el aturdimiento de su enemigo, Calimán saltó por encima de ella. Trataré de llegar a la saliente del muro. Pero la otra fiera le cerraba el paso dispuesta a saltar sobre él. De un salto asombroso, Calimán logró alcanzar la estrecha saliente. Ahora o nunca. Sus manos recias y musculosas se ansiaron con fuerza desesperada. Mientras las fieras se revolvían furiosas al verse burladas, pero el filo de la roca cortaba sus dedos haciéndolo sangrar. No podré sostenerme mucho tiempo aquí. Las panteras daban saltos furiosos pegando contra el muro, hasta que una de las garras alcanzó a herirlo. ¡Oh! Al olfatear la sangre fresca rugieron enloquecidas. El cuerpo de Calimán se estremeció. Es inútil querer impulsarme más arriba. La pared desliza como el cristal. Los dedos sangrantes de Calimán comenzaron a resbalar poco a poco de la piedra saliente. No podré sostenerme más tiempo. ¿Será acaso este el fin de Calimán? Y viendo esta última escena viendo a Calimán ante el peligro de las panteras, es que terminamos el capítulo número 6 de los profanadores de tumbas. Y bueno amigos, este ha sido el capítulo número 6 de los profanadores de tumbas. Espero que el mismo les haya gustado y si es así, los invito a que compartan el video con todos sus conocidos, que dejen su like, su comentario y que se suscriban si es que aún no lo han hecho. Ya saben que me pueden dejar todas sus recomendaciones para futuros videos en los comentarios. Yo trato de leerlos todos y responderlos. De igual modo, los invito a que me sigan tanto por mi cuenta de Instagram personal, donde podrán ver más de mi día a día y de mi vida en general. Además de que por ahí les aviso cada que suba algún video al canal. Ahí me pueden encontrar como arroba samuelvindiola con dos a al final. Y también pueden seguirme desde la cuenta de Instagram del canal. Ahí me pueden encontrar como arroba de barra baja geek world. Y ahí les subo todas las noticias del mundo geek. Así que si no se las quieren perder, ya saben qué es lo que deben de hacer. Además, por la cuenta de Instagram del canal estoy haciendo un giveaway de un Funko Pop y un cómic. Todos los detalles los podrán encontrar en mi cuenta de Instagram. Todos los links a mis redes sociales los podrán encontrar en la descripción de este video. Y ahora sí, sin mucho más por decir, yo soy Samuel y esto es The Geek World. Nos vemos hasta la próxima.